Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este video les voy a traer el Blog Launcher, pero no es la version Pro, porque la version Pro tiene muchos errores, he visto en muchos videos que el Blog Launcher Pro tiene muchos errores y no se puede ver bien los packs de textura o el mundo normal, muy bien, este Blog Launcher lo puedes descargar en la descripción del video totalmente gratis, ya sea desde tu computadora o desde tu Android, muy bien, una vez ustedes lo instalan, no, perdón, lo tienen en el APK, vamos a ir a mis archivos para que ustedes lo puedan instalar, y como ustedes van a ver, aquí está el Blog Launcher que se trata de la 1.8.7, que es la version antigua, pero en verdad sirve y funciona, no es como la version Pro que aun no puede funcionar muy bien, pero bueno, este Blog Launcher si funciona y lo podemos dar a instalar, una vez instalado, podemos abrir el Blog Launcher que estará en tu Android y lo abrimos, como ustedes van a ver, no va a tener ni un equipo de errores, ni un tipo de errores, perdón, hola, miren, ustedes no tienen tipo de errores y está cargando mis packs de textura y mods, muy bien, aquí yo tengo mis packs de textura, tengo un pack de textura que se ve en HD, ya después les traeré como instalar packs de textura y mods, muy bien, aquí tengo mis mods, ok, pequeño detalle, en este Blog Launcher puedes ponerle de 3 a 4 máximo mods, ¿por qué?, porque no es la versión Pro, en la versión Pro se puede poner más, pero la versión Pro tiene muchos errores y bueno, este Blog Launcher me funciona un montón porque puedo poner mis 4 mods en un solo pack de textura y se ve súper bien, muy bien, vamos hacia atrás y ustedes podrán entrar al mundo, yo no entro ahora porque si entro se va a cortar la voz porque ya he intentado varias veces hacer este video y bueno, vamos a ir hacia atrás, ojo, si ustedes quieren que yo le haga un video con sus mapas de aventura o ya sean casas que ustedes hayan hecho, me lo pueden mandar en mi Facebook oficial que estará en la descripción del video con mi página, dale me gusta también y pueden mandar en mi Facebook su mapa de aventura o sea casa, yo haré el video con su mapa o casa y diré su nombre, bueno, los requisitos para que yo pueda hacer su mapa de aventura, los requisitos son que ustedes, que el mapa de aventura tiene que ser de ustedes, ya, primero, tiene que tener la, tiene que ser su mapa, que hayan creado ustedes, segundo, tienen que tener los, los, las reglas y tercero, tiene que tener su propio nombre y tiene que tener todos, todo, aunque sea, poner todos su, todas las reglas, todo lo que tiene que hacer en el mapa y su historia. Muy bien amigos, si tú quieres que yo saque tu mapa de aventura, no te olvides de mandármelo a mi Facebook oficial y yo lo, yo lo, yo haré el video con tu mapa de aventura y diré tu nombre en el video. Muy bien amigos, no se diga más, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Suscríbete!